Mendoza, 8 de marzo de 2017, decreto número 247, listo el expediente número 2012 de 2017, 20-108, en el que obra la resolución número 875 de fecha 7 de marzo de 2017, mediante la cual la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia ha prestado el acuerdo pertinente para la designación en el cargo de Defensora General del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 174 de la Constitución de la Provincia de Mendoza, el Gobernador de la Provincia decreta, artículo primero, decíblese a partir de la fecha del presente decreto a la doctora Mariana Cipestri, DNI número 21.705.376, en el cargo de Defensora General del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, artículo segundo, comuníquese, publiquese, desee al registro oficial y archívese. A continuación, el señor Gobernador, licenciado Alfredo Cipestri, procederá a tomar juramento a la doctora Mariana Cipestri como Defensora General del Ministerio Público y Pupilar de la Provincia de Mendoza. Doctora Mariana Cipestri, juráis por la patria y su honor observar y hacer observar la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia y las leyes, desempeñando con lealtad y patriotismo el cargo de Defensora General del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar para el que habéis sido designada. Sí, juro. Si así no lo hicieres, que la patria se lo demanden. Señor Gobernador de la Provincia, señora Vicegobernadora, señores ministros del Poder Policial, señores ministros del Poder Ejecutivo, legisladores, intendentes, magistrados, empleados, público en general. Es una gran satisfacción para mí y en nombre de toda la Suprema Corte de Justicia de Mendoza darle la bienvenida a la primera Defensora General del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar de la Provincia, la doctora Mariana Silvestri. Este juramento que hoy lleva adelante el señor Gobernador resulta de suma importancia para la vida institucional de nuestro pueblo. Por primera vez se instituye a una Defensora General que no defiende jerárquicamente del Ministerio Público Fiscal. Es decir, estamos presenciando el comienzo de un Ministerio Público de la Defensa independiente sin ninguna injerencia por parte de jefes de los fiscales. En otras palabras, estamos frente al cumplimiento de una ley que asegura que la parte acusatoria de todo proceso se encuentre separada de la Defensa, lo que demuestra una práctica más que sana para todos los ciudadanos que son sometidos a un proceso judicial en nuestra justicia provincial. La puesta en funcionamiento del Ministerio Público de la Defensa es un acierto que permite reafirmar los principios republicanos de nuestra provincia, pero por sobre todo es una muestra más de algo que ha caracterizado a nuestra Mendoza, una salud institucional. La doctora Silvestri ha demostrado a lo largo de los años y lleva como defensora oficial y ausente un gran apego al cumplimiento de la ley, realizando un trabajo ejemplar en la defensa de todos aquellos ciudadanos que recayeron en su defensoría. Al momento de ser propuesta por el señor Gobernador, muchos empleados, funcionarios, magistrados del Poder Judicial nos hacían llegar su satisfacción respecto a la elección, pues Mariana posee cualidades excepcionales que trascienden su labor en tribunales de todos los días, que resulta ser madre de dos adolescentes, tarea no menos compleja que la de la defensa. Por último, me gustaría destacar un aspecto poco mencionado en el ámbito de la justicia. Mariana posee una sensibilidad especial, la sensibilidad que todo artista requiere para poder expresar una realidad, algo que seguramente ha ayudado en su carrera profesional y que esperamos siga acompañándola a lo largo de los próximos cinco años y a que será como defensora general de Mendoza. Doctora Silvestre, en nombre de toda la Suprema Corte de Justicia, le deseamos el mayor de los éxitos y cuente con nuestro magistrado, funcionario y empleado para que lo acompañe en el turno de la justicia. Quiero empezar este discurso de asunción con algunos agradecimientos. En primer lugar, al señor Gobernador por haberme propuesto para este cargo, al Poder Legislativo de la provincia, que en su momento redactó y aprobó la Ley de la Defensoría General y que en lo particular aprobó mi pliego. Y por mi formación en espíritu republicano no veo esas bolillas blancas del aval de una clase política, sino al aval del pueblo, el pueblo mendocino a través de sus representantes. Y al Poder Judicial, por las amplias muestras de apoyo que recibí de todos sus integrantes. Voy a aprovechar esta ocasión para realizar dos agradecimientos muy importantes para mí. En primer lugar, quiero referirme a los miles de hombres y mujeres que desde hace siglos piensan en el derecho y en la filosofía, y muchos de ellos han dado su vida literalmente en campos de batalla para que estas ideas sean trasladadas a los ordenamientos políticos. Sin ellos no estaríamos hoy en este Palacio de Justicia. Ellos son los que han logrado cada uno en su tarea que hoy no haza súbditos, sino que haza ciudadanos. Y voy a poner en el nombre de todos de ellos los nombres de los miles de conocidos héroes o héroes anónimos que hicieron esto posible. Muchas gracias, doctor Juan Bautista Duerni. Muchas gracias, doctor Julián Parraquero. También agradezco a mi escuela primaria, a la Escuela Valle de Guantata, en el lugar de Ujelvi, al Colegio Universitario Central General San Martín, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Cuyo. He sido formada por ellos y en ellos quiero homenajear a la educación pública de la República Argentina. Esa educación que supo distinguirnos en el mundo entero. Y soy una hija orgullosa de la escuela pública. A mis afectos acá presentes, mi familia, mis amigos, esos agradecimientos los voy a reservar para la intimidad, con lazados, con guitarras, con canciones. Y es mi intención, para esta gestión, jerarquizar la figura de la defensa, especialmente de la defensa pública. Sin defensa no seríamos ciudadanos con derechos, sino súbditos de un poder óptimo del Estado. Sin defensa dejaríamos todos nuestros principios de lado para volver a la Inquisición. Es la defensa la que permite que un ciudadano sin más armas que su verdad se pueda parar frente al poder para evitar su inocencia. Es la defensa ejercida la que permite que todos los actores de un juicio nos vayamos por la noche a dormir tranquilos, porque la sentencia dictada ha sido juzgada. Es la defensa la manifestación en el proceso del principio de igualdad que, en definitiva, sin defensa no hay justicia. Debo decirles a todos, y especialmente a mi equipo, que tenemos las manos libres, que no he recibido ni siquiera una insinuación de lo que debemos hacer. Que en Mendoza la República funciona. Es por ello que nuestro compromiso es enorme. Esta defensoría general, y cada defensor en particular, va a defender a sus justiciables con todas las herramientas a nuestro alcance. Nuestras bibliotecas, nuestros conocimientos, con las leyes y los códigos vigentes, en todos y cada uno de los casos. No seremos presos de fendencias o modas jurídicas o políticas. Creemos en la defensa, como ya lo he dicho, y vamos a ejercerla para todos y cada uno de los ciudadanos mendocinos, que se ha puesto frente a la justicia y no pueda afrontar los gastos de un abogado privado. Ahora, a mis colegas queridos, compañeros, defensores y asesores, les quiero decir que mucho de lo que hemos hablado en infinidad de reuniones, mucho de lo que hemos anhelado y soñado, está comenzando a concretarse. Los necesito a ustedes. Necesito de sus críticas y de sus ideas, y también de sus abrazos, porque ya me lo han dicho y que puedo contar con eso. Mis queridos defensores, a trabajar. Señor presidente de la Suprema Corte, en justicia de la provincia, según es, miembros de ese tribunal, señor procurador, señora A. Defensora, señora vicegobernadora, legisladora de pacientes, ministros, funcionarios, oficiales, magistrados, público en general, la familia de Mariana, la compañía y sus amigos, muchas gracias por estar aquí y queremos resaltar que teníamos en nuestro sistema institucional que tenía una deuda pendiente, que era efectivamente tener el Ministerio Público de la Defensa Autónomo para Desarrollar Su Tarea. Si bien existían en la legislatura, y me permito corregirme Mariana un poquito, varios proyectos de hace años en la Casa de los Letes fue una iniciativa del Poder Ejecutivo quien envió el proyecto tomando muchas de esas ideas que ya existían con la previabilidad y fue sancionado por la legislatura casi por una niña. Y si ese proceso estaba inconcluso y resolvimos terminarlo, terminó coronándose con éxito su aprobación en la legislatura con una amplia votación justa en el día anterior a la Tierra Internacional de la Mujer, cuatro funcionarias, los cuales tres son judiciales, eran mujeres, dos juezas civiles y la defensora general y todas con una amplia votación que no incluyó solo a los senadores del partido de gobierno sino también a amplios sectores de la oposición en los cuatro casos. Con lo cual se cierra un proceso en el que estábamos en falta y de la misma forma que creemos que es imprescindible que el Ministerio Público Fiscal acuse, investigue, investigue y acuse y cumpla su tarea de forma eficaz y eficiente, también creemos que es imprescindible que exista una buena defensa. Es imprescindible, como bien lo he redactado Mariana, una buena defensa nos eleva como ciudadanos, una buena defensa hace un sistema democrático e institucional mucho más obvio. Por lo tanto, estamos conformes, felices de ir perteneciendo a un sistema institucional mucho mejor. Sabemos que está pendiente y no puedo dejar de decirlo en todos los lugares que voy para todos los servicios del Estado una mayor eficiencia en la administración de justicia en general y seguramente en la defensa también. Con lo cual, y tal cual, como dijo Mariana, no ha recibido del Poder Ejecutivo ninguna instrucción especial, salvo que no ha sido una instrucción, sino que se la ha elegido, también pensando en que le va a dar la mayor agilidad posible a esa institución y que creemos que en esa es una dirección que debemos seguir, no solo en los servicios de administración de justicia, sino en el servicio educativo, en el servicio de salud, en el servicio de seguridad pública y que se invierte mucho dinero en los servicios estatales pero los rendimientos son muy por debajo de todo lo que se invierte, con lo cual nos obliga al gobernador y demás a administrar mejor, gestionar mejor, poner en marcha y hacer trabajar mejor a cada uno de los funcionarios que dependen de nosotros. Ese desafío que lo tengo yo en cabeza del Poder Ejecutivo, lo tiene la Corte, en cabeza del Poder Judicial, lo tiene el Ministerio Público Fiscal en cabeza del doctor Budé y ahora lo tiene la Defensoría en cabeza de Mariano Ciclino. Por último, quiero resaltar por si no queda claro que todas las propuestas que hemos hecho desde el Poder Ejecutivo para su aprobación en el Senado y los ámbitos judiciales han sido elegidos por sus antecedentes, desde luego buscando simpatías con el cuerpo de ideas y doctrinas que tenemos desde el Gobierno, pero elegidos al interior del Poder Judicial con antecedentes académicos o antecedentes profesionales y surgidos del propio Poder Judicial. Las reformas que queremos para el Poder Judicial las queremos con la gente del Poder Judicial y aunque legítimamente podríamos elegir ilegalmente podríamos elegir que entre de afuera y no el descargo que en el futuro lo hagamos si tenemos otra oportunidad. Lo hemos hecho con ese tipo de tanto el doctor Alejandro Ube como el doctor José Valerio como Mariano Silve han hecho su carrera en el Poder Judicial y se han desempeñado profesionalmente allí su perfil lo han ganado allí y allí es donde anida su efectividad para ocupar estos lugares. Solo he tenido el papel de enviar de tomar esa decisión política y enviarlo al Poder Legislativo para su aprobación a la Senada en la República. Por lo demás creemos que estamos en franca mejoría en los servicios estatales en la Administración de Justicia también que debemos hacer más esfuerzos pero que estoy confiado en que estamos mejorando pero que podemos hacerlo mucho mejor. Lo que me toca a mí desde luego lo que me toca al Poder Judicial desde la y también al Poder Legislativo. tenemos que seguir en esa misma diversidad. Muchas gracias a todos y tengan buen tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!